Buenas, seguimos con la misión de los vampiros. Ya pillamos al sacerdote Polilla y ahora toca informar a Rakhon que... Bueno, lo tenemos aquí enfrente. Voy a poner... ¿Ha entrado bien el comando? Sí. Vale, ya está. Sí, ya lo veo. Confío en que no tuviste dificultades para capturarlo. Ojalá hubiera podido estar allí para oír sus gritos. Bueno, tu esclavo te está esperando. Ya le hemos entregado el pergamino antiguo. Ordénale que lo descifre y oiremos juntos las palabras de la profecía. He venido tal y como me ordenaste. Por supuesto, ¿qué necesitas que haga? Ah, sí. El pergamino antiguo. Admito que estoy deseando leerlo. Por supuesto. Y ahora, hacedme el favor de guardar silencio. Debo concentrarme. Veo una imagen ante mí. Se trata de un arco magnífico. Yo conozco esta arma. Es el arco de Auriel. Una voz, una voz susurra. Entre los hijos de la noche, surgirá un amo pavoroso. En una era de conflictos, cuando los dragones regresan al reino de los hombres, las tinieblas se mezclarán con la luz y la noche y el día serán uno. La voz enmudece y las palabras comienzan a temblar y distorsionarse. Pero espera, aquí hay más. El secreto del poder del arco está escrito en otro lugar. Creo que hay más información sobre la profecía, escrita en otros pergaminos. Sí, ahora los veo. Uno de ellos contiene los secretos de los dragones y el otro habla del poder de la sangre antigua. Mi visión se oscurece y ya no veo nada más. Para desvelar la profecía al completo, debemos encontrar los otros dos pergaminos. Tu siervo te saluda. ¿Qué necesitas? ¿Qué ordenas? Estudiar los pergaminos antiguos es nuestro sagrado deber. Leemos estos pergaminos proféticos ancestrales para interpretar el futuro y empleamos ese conocimiento para ayudar al emperador. A veces nos aventuramos en el mundo con objeto de buscar más pergaminos para completar nuestra biblioteca de la Torre Blanca y Dorada. Ese es el cometido que me trajo a Skyrim en un principio. Es la gran torre que se alza en el corazón de la ciudad imperial, una de las más altas de toda Tamriel. En los pisos inferiores se halla la sede del Consejo Imperial y la orden de los sacerdotes Polilla ocupa los pisos intermedios. La torre sufrió daños durante la reciente guerra contra el dominio de Alper, y ya no es lo que antaño fue. Espero que algún día le sea restaurada su antigua gloria. No tanto como quisiera, aun habiendo pasado décadas de mi vida estudiando los pergaminos antiguos, siguen siendo un misterio para mí. Lo mismo se aplica a la mayoría de mis hermanos en la orden. En realidad ignoramos la procedencia y la autoría de los pergaminos. Lo que sí sabemos es que algunos nacen con un ton especial para interpretar los pergaminos antiguos. Estos pocos elegidos pueden ver eventos del pasado y del futuro en el texto de los pergaminos, aunque con el tiempo acabamos perdiendo la vista. Me temo que no hay mucho más que contar. Incluso hoy, los pergaminos antiguos siguen siendo un enigma para nosotros. Esperaré tu regreso. Eso no ha sido tan útil como habría deseado. Aún así, lo has hecho bien. Mi traicionera esposa robó uno de ellos y luego desapareció. En cuanto al otro, la última noticia que tuve es que se perdió en las entrañas de unas ruinas duemer. Parece que nuestra labor aún no ha terminado. Pero he esperado mucho y estamos muy cerca. Puedo esperar un poco más. ¿Necesitas algo? Acabas de llegar, así que por esta vez te lo explicaré. Aliméntate cuanto quieras de los esclavos, pero si matas a uno de ellos... Te partiré en dos. Mi trabajo es capturarlos por toda Skyrim. Siempre procuro traer un poco de todo. Variedad para todos los paladares. De vez en cuando me encuentro alguno que desea venir por voluntad propia. Pero a la mayoría hay que persuadirlos. Habla con Fer Ansadri. Tiene algo para ti. De acuerdo. ¿Tienes un momento para hablar? Ese sacerdote polilla, Dexion, dijo que necesitábamos otros dos pergaminos antiguos. Creo que sé dónde podemos empezar a buscar. Porque no quería que se enterasen. Y menos que nadie mi padre. Desde que decidió perseguir esa profecía, nos distanciamos un poco. No creo que me siga viendo como su hija. Soy solo un medio para alcanzar un fin. Tenemos que encontrar a mi madre, Valérica. Seguro que ella sabe dónde está. Y si tenemos suerte, quizá lo tenga ella misma. La última vez que la vi, dijo que iba a un lugar seguro. Un lugar en el que mi padre no la buscaría jamás. Aparte de eso, no quiso decirme nada más. Pero la forma en que lo dijo, un lugar en el que no la buscaría jamás. Fue poco clara, pero puso bastante énfasis. Quizás, lo que no entiendo es por qué lo dijo de ese modo. Además, no se me ocurre ningún lugar en el que mi padre no quisiera buscar. Y ha tenido mucho tiempo para ello. ¿Alguna idea? Vamos a ver. Dudo que mi madre perdiese el tiempo con esos necios. Probablemente habrían intentado matarla. Y eso tiende a dificultar las relaciones. ¿Alguna otra idea? No lo creo. Dijo que quería permanecer despierta por si la situación se resolvía. Tenía que ser una de las dos. Y bueno, ella es mucho más poderosa que yo. Lo lógico era que ella se quedase fuera. ¿Algo más? Espera, eso casi tiene sentido. Solía ayudar a mi madre a cuidar del jardín que había cultivado en el patio. Todos los ingredientes de nuestras pociones crecían allí. Siempre decía que mi padre detestaba aquel sitio. Era demasiado apacible. Oh, sin duda. Pero mi madre no es ninguna cobarde. Por otro lado, no creo que allí nos topemos con ella. Pero merece la pena investigarlo. Confía en mí. He vivido aquí mucho tiempo. Conozco esto como la palma de mi mano. Hay una bocana en desuso en el extremo norte de la isla. Los anteriores propietarios la utilizaron para introducir provisiones en el castillo. Allí hay un viejo túnel para huidas de emergencia. Creo que es nuestra mejor baza. Vamos. Está al doblar ese recodo. No. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Qué absurdo, ¿no? La vida que tienen. Gracias. 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 necesitabas. Antes de que mi padre se obsesionara con la profecía, madre y yo pasábamos mucho tiempo juntas. Estaba encantada con el jardín alquímico que cultivaba en el patio del castillo. Me enseñó mucho sobre todo tipo de ingredientes. Éramos como amigas íntimas. Lo compartía todo con ella sin dudarlo. Fue todo muy repentino. Casi como si un día fuésemos una familia normal y al siguiente ni siquiera los conocía. Yo intentaba visitar a mi madre en su jardín y ella me echaba al instante porque decía estar muy ocupada. Debía de tramar algo en ese jardín. Espero encontrar alguna pista que nos revele su paradero. Estoy deseando volver a ver el patio. Vamos a ver aquí. Me gustaba explorar. Mis padres casi nunca me dejaban salir de la isla, así que fisgaba mucho por aquí. Entonces era más tranquilo. Supongo que una niña vampira bastaba para asustar las ratas. Ya lo creo, pero me acostumbré. Dexion dijo algo del pergamino. A ver, era algo sobre dragones, creo recordar. Quizá deberíamos preguntar en el colegio de Ibernalia. Parece que entra en su campo de experiencia. No hay mucho que contar. Ya has visto la obsesión de mi padre. Mi madre no es mucho mejor, pero lo comprobarás muy pronto. No es tan sencillo. Supongo que con la familia nunca lo es, ¿no? ¿Qué me dices de ti? ¿Cómo eran tus padres? Entiendo cómo te sientes. Es decir, sé que no es lo mismo, pero yo también me he criado sola. No tanto. Bueno, sigamos adelante. Vale. Se puede interactuar por por la trampilla, pero no es el camino. Según esto. debería haber como un camino por aquí, ¿no? No. No, sigamos adelante. ¿Sí? ¿Qué necesitabas? Bueno, con una infancia como la mía acabas acostumbrándote. No, para nada. Pero por eso me gusta estar aquí fuera contigo. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Llevas una vida solitaria? ¿Hay alguien importante en tu vida? ¿Te molesta que esté aquí? Yo también. En fin, todo esto es muy conmovedor. Pero, ¿no tenemos otras preocupaciones más acuciantes? Esto es una ruina. Está todo, bueno, muerto. Es como si nadie hubiera puesto un pie aquí durante siglos. Voy a hacer una fotillo. No, más. Por aquí se iba al gran salón del castillo. Parece que mi padre lo ha sellado. Solía pasear por aquí después de la cena. Antaño era hermoso. ¿Sabes lo hermoso que puede llegar a ser algo cuando lo cuidan? Se expertas durante cientos de años. Ella odiaría verlo en este estado. Espera. Hay algo raro en este reloj lunar. Faltan algunos de los blasones y la esfera está torcida. Ni siquiera sabía que los blasones pudieran quitarse. ¿Querrá decirnos algo mi madre? Te digo que hay algo raro en ese reloj lunar. Imagino que mi padre enloqueció de furia cuando mi madre huyó del castillo. Conociéndolo, habrá mandado destruir todo lo que le recordase a ella. Eso parece. Supongo que quería dejar atrás su pasado. Si hubiera pasado más tiempo con nosotros, tal vez habría reconocido la belleza por sí solo. Bueno, según tengo entendido, es el único que existe. Los anteriores propietarios del castillo tenían un reloj solar en el patio. Y evidentemente no era del agrado de mi madre. Persuadió a un artesano elfo para que le hiciera algunas mejoras. Fíjate en las placas que muestran las fases de las lunas Máser y Secunda. Esa es la cuestión. ¿Qué utilidad tiene un reloj lunar? Siempre me pregunté por qué no se limitó a ordenar que lo desmontaran. Pero lo adoraba. No sé, supongo que es como poseer una obra de arte, si es que te gustan esas cosas. Es difícil de decir. Tal vez si encontramos los blasones que faltan, podamos averiguarlo. Oh, ya entiendo. ¿Por eso llevas puesto un amuleto de Mara? Mira, tú me gustas. De verdad. Pero no creo que nuestro destino sea ese. Desde luego que no. Es decir, con mi pasado aún me entran escalofríos cuando paso cerca de un templo. No me imagino entrando en uno. Esta opción de diálogo me da que pensar que igual sí que se puede, pero... Y los diálogos previos, pero bueno. Deberían llamar la atención aún en medio de este desorden. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tuviéramos los blasones, podríamos dejar de perder el tiempo en este encantador paraje. Vale, este es... Sí, este es... Pero igualmente... Eso te iba a decir, esto aquí se queda... Es que no hay luna, está bien. Por eso no salió interactuar. Entonces... Falta... Simplemente falta uno, ¿no? Es el de aquí... Y ya, sí. Vale. Tampoco hay mucho... Por aquí pasado... Fundyagas... Justo aquí... No sé si he mirado... Y no creo que haya que entrar ninguna puerta, estarán aquí al aire libre, todos. Mira... Ya está. Era este, ¿no? Muy astuta, madre. Muy astuta. Nunca había estado en estos túneles, pero seguro que discurren bajo el patio y conducen a la torre en ruinas. Bueno, al menos nos estamos acercando. Bueno, sigamos. No. Sí. Sí. No. Sí. No, no, no. Para arriba. El resto de poderes... A ver... Claro, es que algunos cursos se pueden usar de noche este. Vale, pues no puedes atacar. A ver cuánta cooldown tiene. No puede hacer que haya nadie a la vista. No puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Ok. Sí. No puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Vale, hay que probar algún hechizo más potente, ¿no? Voy a mirar igualmente otras ramas de la realidad. No puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Un poco me gustan mucho los pers. El bloqueo no lo uso tanto. Una mano mato más a magias, pero... Doblar mano uso. Eso... Esos son los pesados. Es igual, está bien Y la arquería A ver, al final sobre todo utilizo la de destrucción Mira, primero voy a hacer lo de la magia Y luego ya igual, miro lo del arco Sobre todo para el zoom Que va a estar bien, yo creo Igual esto es útil Pero ya no son dos puntos Primero hay que hacer el de aquí Vale, esto está bastante bien Hay hechizos para hacerte invisible Y claro, pegas una hostia con una daga Que creo que ya tiene el multiplicador chetao Y pegas mucho Lo ha dicho No, 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 no Sí, es bastante útil esto Vale, este también Sí, creo que luego voy a mejorar en general el arco A ver las nuevas magias Bueno, las nuevas magias Las tenía ya, pero Cuánto consumen ahora que tengo la reducción Que es lo suyo Es esto, ¿no? Sí Hábil A ver Guau, qué daño en área Traga mucho más Tira buenos petardos Pero sale creo que más apunta a usar este hechizo Este hechizo Y Y Y Y Y Y ataque doble y tal Pero bueno Tengo que variar un poco Lo que voy a cambiar B ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!